El día de hoy, jueves 14 de mayo, se presentan un total de 176 casos nuevos, 106 son de sexo masculino y 70 de sexo femenino. Tenemos ocho pacientes recuperados y digamos gracias a Dios porque no tenemos ningún fallecido. Al día de hoy hemos llegado a los 1,518 casos, un total de 129 pacientes recuperados y hemos lamentado el fallecimiento de 29 personas, por lo que tenemos en este momento 1,358 casos activos. Se han realizado el día de hoy un total de 1,022 pruebas. Comparado con la semana anterior, debo informarles que hemos crecido un 194 por ciento. Este corresponde al final de la semana epidemiológica número 9, en la que más hemos crecido, es decir, casi triplicamos el número de casos en relación a la semana pasada. Por lo tanto, si no tomamos medidas drásticas, decisiones drásticas ahora, podría ser que nos arrepintamos en los próximos días. Muchos se preguntan ¿y por qué la tasa de recuperados es tan baja? Y quiero decirle que nuestros protocolos para declarar a una persona libre del coronavirus son de los más estrictos que se pueden encontrar y esto lo hacemos con el propósito de tratar de tener la certeza de que la persona, cuando salga, no infecte a nadie más o vuelva a regresar al hospital porque recayó. El día de hoy, si siguiéramos los protocolos de otros países, probablemente hoy hubiéramos dejado a 100 personas regresar a su casa. De forma inmediata, hoy, pero sin duda su recuperación estaría en duda. Por ejemplo, quiero contarles que la presencia de coronavirus en la nariz y en la garganta, en todas las partes del orofaringe, es de donde más rápido desaparece. Pero sin embargo, el virus tiende a vivir dentro del intestino unos días más. Si a la persona le hacemos el hisopado uno y lo soltamos porque sale negativo, pero lleva todavía en su intestino el virus, es probable que con sus manos, si no tiene buena higiene, pueda reinfectarse o hacer que se propague la infección. Por eso es que preferimos tomarnos tiempo y hacer las cosas de una manera un poco más drástica en el tema de declarar a una persona libre de coronavirus. Hasta el día de hoy no hemos tenido el regreso de ninguna persona al hospital porque ha devuelto, presentado síntomas de la enfermedad. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo primero, nos indica que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. En el artículo 183, donde se describen las funciones del presidente, dice en dos que debemos de recordar que el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública. Lo he querido recordar porque estos dos mandatos constitucionales son los que han inspirado las decisiones que hoy voy a comunicar, en especial porque tenemos plena evidencia que los niveles de contagio del coronavirus que tenemos en la actualidad ya pasamos de la fase de contención y he declarado entrar a la fase de mitigación. Esto, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho y que a ustedes mismos les consta, donde logramos alargar la fase de contención lo más posible, mucho más que muchos países. Pero gracias a eso podemos decir que lo que hoy nos preparamos para esta fase llegamos relativamente con pocos casos comparados con otros, pero esas cifras todavía siguen siendo manejables. Pero debemos actuar muy pronto, con decisión y recordando que hay que prevalecer la vida como el bien más preciado que tenemos los seres humanos. Hoy, le repito, para que se escuche alto y claro, sin salud no es posible la vida, no es posible la economía. Y espero que todos estén de acuerdo conmigo y que esta es una medida de emergencia. Gracias a todas las medidas que hemos tomado, habíamos evitado el crecimiento de la curva de contagio. Sin embargo, sabían que ahí íbamos a enfrentar factores incontrolables que podrían provocar que finalmente el virus se hiciera presente en todo el país. De tal suerte que somos uno de los últimos países en el continente donde está ingresando con toda su fuerza el COVID-19. Ante esta amenaza real, he tomado la difícil decisión de cerrar el país desde hoy hasta el lunes 18 de mayo a las cinco de la mañana. Esta restricción de movilización incluye al transporte pesado de combustible y sus derivados, exceptuando aquel transporte que tenga como único destino alguno de los puertos ubicados en la costa del Pacífico o el Atlántico, quienes podrán en esos puertos seguir operando bajo estrictos protocolos de salud y acorde a los horarios acostumbrados como ha sido hasta la fecha. Es importante recalcar que no están incluidos dentro de esta provisión de transporte lo de alimentos, agua, medicina y la distribución domiciliar de gas propano. Tampoco los servicios de atención de emergencia suscitadas en la distribución de energía eléctrica, servicio telefónico e internet como servicios esenciales. Lógicamente, tampoco tiene restricción alguna la movilización de personas que requieran tratamientos especializados, como por ejemplo, hemodiálisis, quimioterapias, radioterapias y enfermedades crónicas que requieren de tratamiento especializado. En otro sentido, y con el propósito que las personas tengan asegurado el abastecimiento de los artículos de primera necesidad, las tiendas de barrio o abarroterías podrán abrir el viernes, sábado y domingo en un horario de 8 a 11 de la mañana. Esto sólo podrá hacerse llegando a estas tiendas de barrio o abarroterías a pie, no se permitirá la movilización en vehículos de dos o cuatro ruedas. Les aconsejo, por supuesto, que vayan a su tienda de barrio o abarroterías más cercana. Entre otras medidas y disposiciones importantes que acompañan a esta decisión está que a partir del lunes 18 de mayo, el horario de movilización permitido en todo el país será de 5 de la mañana a 5 de la tarde, sin olvidar que cualquier persona al salir de su hogar debe usar la mascarilla obligatoriamente, mantener el distanciamiento social y esto, por favor, sólo si es estrictamente necesario. De lo contrario, quedémonos en casa para evitar llevar el virus a nuestra casa. Y contagiar a los seres queridos. A partir del lunes de la semana entrante, los mercados cantonales y municipales sólo podrán abrir los días lunes, miércoles y jueves, en horario de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Y en esos mismos días podrán abrir los supermercados y tiendas de conveniencia en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, es decir, las mismas horas para los mercados que para los supermercados. Todo el mundo en igualdad de condiciones. Aquellos supermercados que tengan servicio a domicilio lo podrán hacer a cualquier hora del día o de la noche en vehículos plenamente identificados para el efecto. La restricción de movilización que aplicará a partir del próximo lunes 18 de mayo será de las 5 de la tarde del día lunes hasta el jueves del presente mes. A las 5 de la tarde del jueves hasta las 5 de la mañana de lunes la restricción de movilización será total. Y aquí quiero detenerme para explicarles algo. Es importantísimo este cierre, como lo vamos a ver más adelante, y cuando llegue su momento les voy a pedir que me presten atención para que entendamos el porqué de este cierre. Con respecto al servicio de las farmacias, se mantendrán las 24 horas del día sin restricción con despacho a domicilio. En lo referente a la comida, los servicios a domicilios están autorizados y se podrán mantener sin restricción de horario. En vista que a un visitante a una sala de cirugía del Hospital Roosevelt dio positivo a coronavirus, se ordenó hoy el aislamiento de los enfermos, personal médico y enfermería de dicha sala, hasta comprobar que no estén infectados. Y con el ánimo de prevenir un brote dentro del hospital, se ha decidido no aceptar más pacientes en dicho hospital para su hospitalización, por los que serán trasladados quienes recurran a la emergencia del Hospital Roosevelt y requieran hospitalización a otros hospitales ubicados en la capital y el departamento de Guatemala. Como parte de los protocolos establecidos para esta fase, se podrán habilitar instalaciones que nos aseguren que las personas que presentan casos de coronavirus leves puedan cumplir con la cuarentena y reciban el tratamiento médico necesario que nos garantice su pronto restablecimiento en los lugares que habilitaremos para el efecto. Este periodo de toque queda prolongado. Quiero explicarles, como se los dije antes, el por qué tiene una razón de ser, y es que logremos identificar los focos activos de la presencia del coronavirus de la manera siguiente. Si usted presenta síntomas como dolor de cuerpo, cansancio, goteo nasal, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta o dificultad para respirar y tos seca, le suplico que por favor se comunique a los teléfonos de las instituciones de emergencia, como por ejemplo los bomberos municipales y voluntarios a los teléfonos 123, 122 respectivamente y a Sombom al 1554, o lo haga a través del 1517 y el 1540 para solicitarnos asistencia médica y que descartemos que se trate del coronavirus por medio del examen y las pruebas respectivas. Si usted nos llama y nos dice me siento mal, nosotros llegamos, la evaluamos y vemos si efectivamente puede, llena los criterios, le hacemos la prueba y lograríamos poder derrotar al coronavirus, porque recordémonos que la derrota de esta enfermedad requiere que forzosamente comprendamos la importancia de evitar el contagio de persona a persona, por lo que este toque de queda prolongado busca también que la enfermedad no se siga expandiendo. Hago un llamado a que no discriminemos a las personas o familias de personas portadoras del coronavirus. Recordemos que cualquiera de nosotros puede salir contaminado y más que el rechazo, necesitamos el apoyo. Este es el momento de unirnos en una sola causa, sacar adelante a nuestro país. No discriminemos a la gente porque no nos gustaría, estoy convencido, ser discriminados. Hoy alguien más lo tiene, ayudemos a enfrentar la situación. Quiero decirles que Guatemala es un país de fe, que confiamos plenamente en que el Dios Todopoderoso tiene el control sobre todas las cosas y por eso les pido que en este toque de queda prolongado nos unamos en oración y ayuno para pedirle a Dios que bendiga a Guatemala.